Ok, entonces vamos a ver los dos métodos que a mí me gusta para buscar productos ganadores y el primero que te voy a hablar es aprovechar un descuento especial que tenga una tienda, ya sea en línea o también puede ser físico. En este caso, lo que te voy a mostrar es que, por ejemplo, yo estoy en Walgreens. Walgreens es una de las tiendas que más me gusta comprar porque siempre tienen descuento, tienen cupones y entonces lo que voy a hacer es que siempre me gusta mirar aquí a ver si hay algún tipo de descuento. Como puedo ver, aquí hay un 15% de descuento si utilizo el código VITA15. Le voy a dar ahí y luego aquí veo que hay otro, que si yo compro uno, el otro me sale gratis. Esto quiere decir que cada uno de los productos van a tener un 50% de descuento y como podemos ver, hay diferentes marcas. Esta es una que a mí me gusta, el Nature's Bounty, así que vamos a mirar esta. Y entonces, como tú puedes ver, aquí hay 134 productos de esta marca y como tú te puedes dar cuenta, todas dicen que si yo compro una, la segunda me sale completamente gratis. Esto quiere decir que es un 50% de descuento que tiene este producto y también yo voy a poder aplicar 15% todavía extra con el cupón que también hay aquí. Entonces ya todo lo que yo tengo que hacer es empezar a buscar cada una de estos. ¿Cómo lo hacemos? Anteriormente lo que hacíamos es que íbamos, por ejemplo, a Amazon.com y ya todo lo que yo tenía que hacer es que, por ejemplo, yo iba aquí, iba a copiar el título de este producto. Vamos a ver si lo puedo copiar y luego lo iba a pegar aquí en Amazon e iba a ver si lo conseguía, pero como te puedes dar cuenta, esto es un poquito, no aprovecha tanto el tiempo y por eso es que hoy en día utilizamos las calculadoras que te mostré anteriormente, RepSeller y Celeram, ambas las podemos utilizar. ¿Y cómo hacemos esto? Le damos clic derecho y como pueden ver, aquí me sale RepSeller y yo la puedo buscar aquí con RepSeller, pero también me sale Celeram y con un solo clic yo puedo empezar a buscar este producto en Amazon y empezar a compararlo con el catálogo de Amazon y ya todo lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una, es que yo tengo mucha información de este lado, yo puedo ver si es el mismo producto, puedo ver cuál es el ranking, puedo ver el título, puedo ver el precio, puedo ver el costo máximo que yo debería de conseguir este producto para que me deje beneficio y también, por ejemplo, puedo ver que Amazon lo está vendiendo. Esto es súper bueno porque así yo puedo agilizar el proceso. Si este no me deja beneficio, puedo seguir con el segundo y entonces puedo empezar a buscar este y así yo puedo ir rápido para yo analizar cada uno de esos productos que están aquí. Yo estaba analizando estos productos y llegué hasta este, déjeme ver cuál era el que estaba viendo. Entonces este fue el que yo vi y este que es de pescado. Entonces lo mismo, le di clic derecho aquí con Celeram y ustedes van a ver que de este lado entonces me van a aparecer y me apareció este primero. Si yo quiero abrirlo en Amazon, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí al logo de Amazon y me va a abrir entonces en el catálogo de Amazon. Y en este caso puedo ver que este es un paquete de tres, pero antes de yo empezar a analizarlo, yo tengo que saber en cuánto me va a salir este producto. Y por ejemplo, en este caso, vamos a ver, vamos a abrir la calculadora y en este caso vemos que este producto me sale en 24,99, 24,99, pero como yo tengo un 50% de descuento, ya que si yo compro uno, el segundo me sale gratis. Así que lo vamos a dividir en dos, que es básicamente el 50% de descuento. Eso quiere decir que cada uno me sale en 12,49, pero también a eso tenemos que agregarle un 15% de descuento que vamos a tener. Así que esto lo voy a multiplicar por 0.85 para restarle el 15%. Y vamos a ver que cada uno de estos productos me sale en 10.6. Ya yo teniendo eso en mente, que cada uno de estos productos me sale en 10.6, yo tengo una idea mejor. Por ejemplo, este es un paquete de tres. Lo único que yo tengo que poner aquí es 10.6 por tres, porque es un paquete de tres. Me salen 31,80. Este solamente me deja un dólar con 34 centavos, lo que es un 4% y en este caso es muy bajito para lo que queremos. Pero me apareció este también, que es el mismo producto, pero en este caso es un paquete de dos. Y vamos a ver si en este caso nos deja el resultado. Vamos a abrir este también, porque aquí lo que tenemos que hacer es comparar estos ambos productos. Tenemos que compararlo y tienen que ser el mismo producto. Tienen que tener la misma cantidad de pastillas. En este vemos que son 90 y aquí también vemos que tiene 90. Tienen que tener la misma cantidad de miligramos. Vemos que dice 2,400 y 1,200 de Omega 3. Y aquí vemos también que dice 2,400 y 1,200 de Omega 3. Tiene que ser la misma marca, el mismo estilo. Tiene que ser idénticamente lo mismo. En este caso vemos que sí, que es el mismo. Y entonces vemos que, como les dije, este nos sale en 10.6. 10.6. Y este es un paquete de dos. Así que si lo multiplicamos por dos, vemos que este producto nos va a dejar 10 dólares con 15, lo que es un 45% del retorno sobre la inversión. Yo sé que aquí muchas personas me van a decir, Leonel, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estemos mirando los productos? Y aquí lo que yo quiero que tú te fijes, hay algunos pasos que tú tienes que dar. Lo primero que yo quiero que tú veas es si tú puedes vender el producto. Como hablamos anteriormente, hay algunas marcas y algunas categorías que tú vas a estar bloqueado. Así que lo primero que tú tienes que identificar es si tú estás desbloqueado. En este caso vemos que yo sí lo puedo vender. Como pueden ver aquí, está en verde y dice que Sell New. Si tú no sabes, si tú no tienes, por ejemplo, RepSeller, lo que tú puedes hacer es copiar el Async, que es esto que está aquí arriba, o también puedes bajar aquí debajo y vas a encontrar el Async, verlo aquí donde está. Empieza con B0 y luego vas a ir a Seller Center y le vas a dar a agregar el inventario y él te va a decir si tú estás bloqueado o si tú estás desbloqueado. Lo primero que entonces me voy a dar cuenta es si yo puedo vender el producto. Lo segundo es que voy a ver si está listado bajo la marca correcta. En este caso vemos que la marca Nature's Bounty y también aquí está listado bajo Nature's Bounty. O sea, que sí está listado bajo la marca correcta y aquí no hay ningún tipo de problema. Lo que queremos aquí es que, o sea, lo que no queremos hacer es vender un producto que digamos es de la marca Nature's Bounty y que aquí diga genérico o diga cualquier otra marca que no sea la marca de este producto. Aparte de eso, vamos a ver si el Buy Box se comparte. El Buy Box es esto que está aquí, que dice que cuesta $49.99 y que lo podemos agregar al carrito o comprar ahora. Te voy a hablar un poco más del Buy Box en los siguientes minutos, pero si queremos saber si el Buy Box se comparte, lo único que tenemos que hacer es que tenemos que venir en Keep. Aquí debajo vamos a ir a Data y vamos a ir a las estadísticas del Buy Box y aquí nos vamos a mirar si el Buy Box se está compartiendo. En este caso vamos a ver que esta tienda solamente ha tenido el 16% del Buy Box. Esta ha tenido un 15%, la otra ha tenido un 13% y un 12% y esto es lo que queremos ver, que diferentes vendedores hayan tenido la oportunidad de ganarse el Buy Box. Aparte de eso, vamos a evitar productos que lo estén vendiendo la marca y que también lo esté vendiendo Amazon. Si Amazon lo está vendiendo y tú estás comenzando, no vende ese producto, no compita con Amazon y si la marca también lo está vendiendo, también te recomendamos que no lo vendas. Para tú saber si la marca lo está vendiendo, aquí del lado podemos ver por quién está siendo vendido este producto. En este caso es Sebago Distribution. También podemos venir aquí a donde hay más vendedores a ver si la marca lo está vendiendo. En este caso nos damos cuenta que no, que la marca no lo está vendiendo. Así que no hay ningún tipo de problema en este punto. Ya luego lo que tenemos que hacer es revisar Kipa. Kipa, como les dije, es estos gráficos que están aquí abajo. Esta es la herramienta indispensable, ya que sin esto nosotros no pudiéramos hacer este negocio exitosamente. Entonces, por ejemplo, voy a pagar todo esto para explicarte un poco, pero básicamente lo que hace Kipa, lo primero es que nos va a mostrar el rango de venta o el ranking en inglés y son estas líneas verdes. Mientras más movimiento tenga un producto mucho mejor es. Por ejemplo, me voy a ir aquí y vamos a mostrar en esta parte y tú te vas a dar cuenta que aquí hay muchísimo movimiento y esto es lo que queremos buscar. Queremos ver que el producto tenga bastante, bastante movimiento. Así que esto lo vamos a ver con el ranking. Esto mientras más bajito esté, mucho mejor. Como puedes ver, esto va desde 0 a 400 mil. Mientras más cerca esté de 0, pero es mucho mejor para nosotros. También tengo un video hablándote completamente un tutorial hablando de Kipa para que tú vayas y lo veas también. Te lo voy a dejar por aquí en la descripción para que tú vayas y veas este video completo donde te muestro cómo utilizar Kipa. Luego del ranking está el Buy Box que es la caja de compra. En este caso está identificado por esta línea color violeta, rosa. Entonces, esto es lo que nos dice a qué precio se ha estado vendiendo este producto. Por ejemplo, en este caso vemos que este producto no ha tenido mucha variación. Siempre se vende alrededor de 42, 40 dólares. Así que este es un producto que no tiene mucha volatilidad en el precio y esto es exactamente lo que estamos buscando. Luego yo pudiera ver el precio como nuevo. Esto es todos los vendedores nuevos, no importa si son FBM o FBA. Aquí son solamente los vendedores que están vendiendo nuevo, pero que son FBA y está está identificado por estos triangulitos color como naranja. Y también, aparte de eso, también podemos buscar solamente los FBM. En mi caso, yo solamente tengo activo el ranking, el buy box y los nuevos de FBA para identificar si el precio, a qué precio se está vendiendo, a qué precio están vendiendo los FBA. O sea, no quiero ver que haya tanta volatilidad en el precio y también quiero ver el ranking para saber qué tanta demanda tiene el producto. Ya aquí debajo, lo único que yo quiero ver es las ofertas nuevas, que estos son los nuevos vendedores que están entrando y saliendo. Estoy hablando del que está aquí debajo, voy a apagar esto aquí arriba para que nos enfoquemos aquí debajo. Esto es los vendedores, por ejemplo, en este caso había nueve vendedores, luego subió a 10, subió a 11, a 12, a 13 y hoy en día hay alrededor de nueve vendedores en el producto. Esto me interesa mucho porque si hay muchísimos vendedores en un producto y ese producto no tiene tanta demanda, entonces el precio lo que hace usualmente es bajar. Así que mucho cuidado, tenemos que siempre estar mirando en la relación que hay entre los vendedores y el precio, ya que como en todo, en economía, si hay mucha demanda de un producto y no hay tantas personas supliendo esa demanda, entonces lo que el precio hace es que va a subir. Pero por lo contrario, si no hay mucha demanda de un producto y hay muchísimas personas ofreciendo ese producto, entonces lo que hace es que el precio baje. Así que muy importante también saber la relación que hay y las tendencias de los vendedores, si es a la alta o si es a la baja y también están el recuento de revisiones que esto es los reviews que las personas le han dado a un producto y esto también es lo que queremos ver. Como te puedes dar cuenta, yo tengo el ranking, como te dije, Buy Box, los vendedores como nuevo, el recuento de revisiones y las nuevas ofertas y usualmente quiero ver los tres meses ya que yo puedo ir a todo el tiempo que este producto se ha vendido, un año, tres meses, un mes, pero usualmente quiero ver tres meses para tener una idea un poquito más clara de los productos. Aparte de esto, ahora necesito saber cuánto me va a dejar este producto y como podemos ver este producto me va a dejar 10 dólares con 15 centavos lo que es un 45% del retorno sobre la inversión. El retorno sobre la inversión es qué tan duro está trabajando mi dinero. Por ejemplo, aquí yo estoy mirando que casi yo voy a recibir, voy a tener un retorno de casi un 50% porque yo voy a invertir 21 dólares, voy a recibir de vuelta esos 21 dólares que estoy invirtiendo y aparte de eso me voy a ganar 10 dólares con 15 centavos que es un 45% del retorno sobre la inversión. Aquí siempre decimos a las personas que por lo menos queremos ver 5 dólares y por lo menos un 40% del retorno sobre la inversión. Así que también muy importante que tú tengas en consideración esto. También para que veas otro ejemplo de un producto ganador está mirando este producto que está aquí hice lo mismo como te digo solamente puedes copiar el título y pegarlo en Amazon o puedes darle clic derecho y buscarlo con Seleramos Repseller pero como te puedes dar cuenta tengo este producto aquí también y como te das cuenta es de la misma marca Nature's Bounty es Cranberry este también Cranberry tiene 25200 miligramos 25200 miligramos tiene también vitamina C y dice que tiene 60 tabletas y este también tiene 60 tabletas y una vez más por ejemplo podemos ver que este es un paquete de dos o sea que son dos unidades que yo tengo que mandarle al cliente y como te puedes dar cuenta también este producto cuesta 19,99 pero como yo obtengo cuando compro uno me regalan otro y aparte de eso yo voy a tener un 15% de descuento en total este producto me sale en vamos a calcularlo 19,99 entonces este me sale en 16,99 el precio que yo pagaría por estos dos por las dos unidades es 16,99 y en este caso este todavía sería mucho mejor ya que en este caso este me deja 13,92 dólares lo que es un 77% del retorno sobre la inversión y esto es un home run como decimos nosotros este está súper bueno ya aquí cuando vemos bajamos a los gráficos de equipa vemos que este es un producto que tiene muchísima demanda siempre se vende alrededor de 45 a veces baja a 40 dólares hoy en día está en 42,99 así que no está tan lejos de lo que usualmente se vende así que como te digo este es un home run un producto que nosotros estaríamos encantados de comprarlo para venderlo en Amazon como te puedes dar cuenta también hay un paquete de tres que tú lo puedes revisar pero aquí solamente te quería dar un ejemplo de algunos productos ganadores como te das cuenta la búsqueda y el análisis de productos es lo más importante en este negocio y por eso lo que se me ocurrió fue que en el primer comentario de este video te voy a dejar un enlace para que tú vayas y veas un video privado este video no va a estar disponible para todo el mundo solamente para las personas que vayan a ese enlace donde voy a estar una hora completa buscando productos en vivo sin corte sin edición va a estar completamente en vivo es como quien dice que tú vas a estar al lado mío para que tú veas cómo nosotros buscamos productos en vivo cómo lo analizamos y cuáles son las preguntas que nos vamos haciendo de si comprar o no un producto así que te lo voy a dejar en la caja de en la caja de descripción y también en el primer comentario que nos vamos a ver Gracias.